Calvillo, un pueblo mágico con fuerte crecimiento de la violencia. Algo grave está pasando en Calvillo en materia de seguridad pública. Y es que por más que se pretenda hacer creer lo contrario, no es normal ni de rutina el reciente asesinato de dos hermanos, Carlos Gabriel y Misael, de 24 y 30 años de edad, ejecutados a balazos mientras descansaban apaciblemente para robarles míseros 1,300 pesos. Por cierto, los supuestos asaltantes arribaron en una camioneta de lujo. Tampoco es normal que por este asalto se haya registrado una impresionante movilización de elementos de todas las corporaciones, a donde no invitaron a la policía calvillense y que tras la misma se anunciara un incremento en la presencia del ejército, tanto aquí como en otros municipios. Apenas el pasado mes de mayo, en la comunidad de Malpaso, policías sostuvieron un fuerte y prolongado enfrentamiento a balazos con presuntos ladrones de autos. Antes, en abril, elementos de la Guardia Nacional se enfrentaron también a balazos con sicarios en los límites de Calvillo y Jalisco. Y así podríamos seguir. Algo grave ocurre en este pueblo mágico de Calvillo, especialmente en contra de los comerciantes y la gente de bien. Quienes viven allí lo tienen muy claro, pero callan por miedo. Mientras su presidente municipal, Daniel Romo, prefiere escuchar al diablito de su hombro izquierdo que tiene como asesor y voltear hacia otra parte para hacer como que nada pasa, mientras a sus gobernados les pasa de todo.